Caminando por las calles, tú ya sabes quién es mi salvador No necesito que pelear porque él me has hecho más que vencedor Vida mejor lo que me dio y no tuvo que hacer nada Él me rescató de la muerte y por eso yo le jalabo Aquí está el World Rocker ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!